Y miren esto, como ya nos tiene acostumbrados, el régimen de Nicolás Maduro sigue desconociendo la crisis en Venezuela con pronunciamientos absurdos, como el de un funcionario chavista quien propuso cerrar los restaurantes para acabar con la desigualdad. Se trata de Félix Cordero, director de la Escuela de Formación del Poder Popular para el Estado Lara. El funcionario fue invitado al programa Diálogo Abierto del canal Somos TV, en donde le plantearon una problemática muy frecuente en Venezuela. Hablan de los niveles de pobreza, Félix, pero se sigue viendo gente comiendo de la basura, no es un secreto para nadie, que tú pasas por las avenidas o por esos grandes restaurantes y hay gente esperando que saquen la basura para comer de ella. Y esta fue la insólita alternativa que propuso Cordero. Tienen que sacar la comida de la basura. Sí, tenemos hambre. Tendríamos que acabar primero con los grandes restaurantes. ¿Por qué? Porque esa desigualdad, esa desigualdad es la que genera la pobreza. Que algunos pueden comer y pagar en los grandes restaurantes y otros no tienen acceso. Pero es que para eso se trabaja, Félix. Para eso trabajan unos y el que trabaja mucho puede comer en grandes restaurantes y el que no trabaja no puede comer allí. Eso es justo. Claro que es justo. Para mí es justo. Busquemos en Wikipedia qué significa la palabra justicia. El funcionario ofreció estas declaraciones en medio de una evidente escasez de alimentos en Venezuela, lo que ha obligado a cientos de personas a escarbar entre las basuras para buscar comida, como lo muestra este video que grabó el periodista de Univisión, Jorge Ramos. Como la basura de la basura. Primera vez en mi vida. Imágenes que, por cierto, el comunicador le mostró a Nicolás Maduro el 25 de febrero durante una entrevista y que provocaron que el líder del régimen retuviera al equipo periodístico en el Palacio de Miraflores durante dos horas y después lo echara de Venezuela. Y miren esto, como ya nos tiene acostumbrados, el régimen de Nicolás Maduro sigue desconociendo la crisis en Venezuela con pronunciamientos absurdos. Como leo un funcionario chavista, quien propuso cerrar los restaurantes para acabar con la desigualdad. Se trata de Félix Cordero, director de la Escuela de Formación del Poder Popular para el Estado Lara. El funcionario fue invitado al programa Diálogo Abierto del canal Somos TV, en donde le plantearon una problemática muy frecuente en Venezuela. Hablan de los niveles de pobreza, Félix, pero se sigue viendo gente comiendo de la basura. No es un secreto para nadie que tú pasas por las avenidas o por esos grandes restaurantes y hay gente esperando que saquen la basura para comer de ella. Y esta fue la insólita alternativa que propuso Cordero. Tendríamos que acabar primero con los grandes restaurantes. ¿Por qué? Porque esa desigualdad es la que genera la pobreza. Algunos pueden comer y pagar en los grandes restaurantes y otros no tienen acceso. Pero es que para eso se trabaja, Félix. Para eso trabajan unos y el que trabaja mucho puede comer en grandes restaurantes y el que no trabaja no puede comer allí. ¿Eso es justo? Claro que es justo. Busquemos. Para mí es justo. Busquemos en Wikipedia qué significa la palabra justicia. El funcionario ofreció estas declaraciones en medio de una evidente escasez de alimentos en Venezuela, lo que ha obligado a cientos de personas a escarbar entre las basuras para buscar comida, como lo muestra este video que grabó el periodista de Univisión, Jorge Ramos. Como la basura de la basura. Primera vez en mi vida. Imágenes que, por cierto, el comunicador le mostró a Nicolás Maduro el 25 de febrero durante una entrevista y que provocaron que el líder del régimen retuviera al equipo periodístico en el Palacio de Miraflores durante dos horas y después lo echara de Venezuela.